Viene a colación todo esto porque había dos temas en particular que durante muchos años, tanto el Poder Ejecutivo principalmente como el Poder Legislativo, y qué decir del Judicial, no decidían darle cause. Todos le tenían miedo al tema del aborto, a la despenalización del aborto. Todos, en el pasado, no permitían que se llevara efecto. Y qué hizo el Congreso en manos aparentemente de morena, pero en sí y en forma realmente del verde, dos meses después de tomar protesta la nueva legislatura, aprueban la despenalización del aborto. Así, en una sesión repentina, audaz, eso habla de un criterio sumamente distinto al de por lo menos los dos gobiernos anteriores.